¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedes abrir ese cofre? ¿Veis que tiene el ojo cerrado? Si yo empiezo a andar y me ve, el ojo se le abre, salta y no podemos abrirlo ni hacerle ninguna habilidad. Ok, ¿veis que nos escondemos? Ya no nos ve y se cierra. ¿Ahora qué pasa? ¡Oh! ¡Que somos invisibles! Buscar. ¿Qué pasó? Si estoy aquí, nos hemos ganado 500 de oro. 500 caleones, 500 euros o 500 pesos mexicanos, como ustedes quieran. ¿Cómo se consigue la habilidad el desilusionador? Pues tenemos que pasarnos una misión de la historia donde tenemos que ir a la secreción prohibida y ahí Sebastián Sebas nos da esta habilidad de camuflaje. Así que ya sabéis, una vez que lo tengáis, la colocáis, la activáis, este cerrará el ojo y podréis abrir el cofre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!